Sí, en la mañana de hoy se inició con los alegatos de apertura por parte del Ministerio Público como también de la Defensa. Se plantearon distintas nulidades por parte de la Defensa que fueron rechazadas por el Ministerio Público y también fueron rechazadas por el Tribunal Colegiado. Y al momento de iniciarse la declaración de los distintos testigos, son 54 en total. Es un proceso bastante grande con mucha prueba, tanto documental como pericial como testimonial. La vi uno de los damnificados, más precisamente el señor Rodríguez, adujo estar enfermo y sufrir una descompensación. En virtud de ello se dispuso por parte del Tribunal un corte intermedio para el día de mañana a las 16 horas que se continuará con la declaración de los testigos. Bien, en cuanto a justamente Rodríguez que es hermano de la víctima, su abogado ha planteado en reiteradas oportunidades que no ha tenido nada que ver con el hecho. ¿Qué pruebas hay que lo complican? Sí, es lo que ellos alegan de que en el momento del hecho no se encontraba, pero la prueba que se ha incorporado entendemos que es abundante y que abona nuestra posición de que él es el autor responsable y lo acreditan los testigos que señalan que había una gran disputa familiar por el mueble ubicado en la zona del Medano de Oro. También el hecho fue un día lunes, el día sábado anterior había ido a visitar a los hermanos y le había pedido que vaya el día lunes a las 13.30 horas a efectos de hablar del agua de regadío. Sabemos que en esos lugares están plantando alfalfa y es muy importante el agua de regadío, ellos riegan el manto y lo había citado hasta esas 30 horas justo en el momento en que se produjo el hecho conforme lo señala el dictamen del complejo forense, más precisamente de la autopsia. Así también hay testigos que señalan haber visto en el momento que llegó la víctima. También observan cuando o escuchan cuando llega Pachico en su camioneta y posteriormente hay cámaras de seguridad que lo toman cerca de la zona buscando una coartada yendo para el 9 de julio y también al otro imputado Riveros alejándose la motocicleta de la víctima. Vale decir entonces que está plenamente acreditada la participación tanto de Pachico Rodríguez como también del señor Riveros en virtud de cada uno de estos elementos de convicción de que se han ido incorporando, recordando que en poder de Riveros se secuestró el arma homicida y también la motocicleta que era de propiedad de la víctima, la cual había dividido en distintas partes para poder vender. Pachico Rodríguez Pachico Rodríguez